Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y el video del día de hoy es un llamado a atención o una precaución así como le ponen a cuando el piso está resbaloso que dicen warning, verdad, así como con un letrero, ok entonces este video va dirigido para todos los que vienen batallando con este negocio pues que sepan que lo van a hacer, la mentalidad y como lo vienen haciendo y puedan reflexionar al respecto y a los que no han entrado todavía a este negocio tengan un poco más de saber qué esperar, ok de este negocio, Dropshipping es un negocio en línea que uno puede generar dinero desde su casa desde la comodidad, no desde la comunidad, desde la comodidad de su casa acá como pueden ver estoy en este momento en mi cuarto en donde trabajo todo el día y bueno, explicarles la maravilla que eso es, porque es increíble poder no tener que levantarse a las 5 de la madrugada y tener que ir a un trabajo que tal vez no es lo que uno quisiera estar haciendo o tal vez sí, pero igualmente nos toma 2 o 3 horas llegar a ese lugar de trabajo y bueno, no tiene nada de malo eso, eso está totalmente, eso está bien sin embargo, la comodidad que brinda hacer Dropshipping desde tu casa desde la playa, que muchas personas usan eso como, usan el Dropshipping como como una libertad para poder viajar por el mundo, poder estar en lugares donde quisieran estar donde no pueden estar si tienen un trabajo estático, donde tienen que estar siempre y bueno, básicamente es eso la comodidad que brinda el Dropshipping es muy muy grande sin embargo, para esto es este video el Dropshipping no es es un negocio, es un negocio real yo cuando entré no tenía en la cabeza lo que me iba a encontrar los problemas que me iba a encontrar cuenta suspendida, mi cuenta bancaria cerrada o mi cuenta de Paypal con la cuenta bancaria ahora como saco el dinero, como modo los dineros no sé, diferentes cosas, verdad que uno jamás, bueno yo jamás hubiera esperado a la hora de iniciar en este negocio sin embargo, a poco a poco me voy encontrando con estas cosas y hay que solucionarlas, verdad entonces, lo primero que les quiero decir es nadie les va a dibujar el mapa, así, exactamente, ok yo hago lo que puedo con este contenido que les comparto para dibujarles mejor este negocio que lo conozcan y sepan más o menos que esperar de hecho, es por eso que finalmente he decidido a traer un curso un curso ya más detallado a las personas para que puedan conocer cómo operar en este negocio y no pierdan tanto tiempo tampoco en ese cómo se entra a este negocio cómo aprendo de este negocio viendo estos videos son muchos videos, no puedo verlos todos bueno, por eso es que me di cuenta que un curso sí tiene un valor en el sentido que uno no tiene que le darnos la información de una sola vez, verdad directo a lo que vinimos entonces, bueno es eso no les van a decir todo el curso un curso que ustedes compren no les va a decir todo lo que se van a encontrar es una guía hay cosas que ustedes van a tener que solucionar por su propia cuenta si ustedes están en, no sé Colombia yo estoy en Costa Rica lo que yo hice puede que sea diferente para personas en Colombia lo que yo hice puede ser diferente a personas en Panamá en Nicaragua en El Salvador en Guatemala si deje su país por fuera México muy grande otros países, verdad entre otros entonces hay cosas que ustedes yo no puedo saber que ustedes tienen que solucionar por su propia cuenta y hay veces que veo personas que me preguntan por ejemplo hey ¿cómo abro una cuenta de Amazon Prime? o sea es una cuenta o sea yo digo eso es algo que está bien uno puede tener esa pregunta y quisiera saber cómo hacerlo que uno quisiera que alguien se lo explique pero una cuenta de Amazon Prime es algo que es si uno está empezando o sea es que es no es tan complejo como las otras cosas que uno se irá encontrando en ese negocio entonces si ustedes ese tipo de cosas los detiene o los paraliza o los hace pues no tomar acción hay muchos otros escenarios que pueden ser no pueden ser van a ser más complejos que eso y van a tener que buscar la solución buscar esa esa respuesta sin que alguien se lo diga es su negocio y tienen que tomar acción sobre él verdad entonces básicamente es este es tiene que tener esa iniciativa no pueden quedarse ay de brazos cruzados esperando que alguien les vaya ese es otro ahora que lo pienso ese es otro comentario que he visto de muchas personas y no sé si aplica para ustedes yo yo en el fondo pensaría o sea yo pienso igual que esas personas que hacen esos comentarios ojalá fuera así de fácil o de bonito por qué no hacemos una tienda grupal entre varias personas y crecemos el negocio juntos qué bonito sería trabajar todos en una misma tienda eso me indica a mí primero que todo si ustedes conocen a la otra persona con la cual van a trabajar claro que sí por qué no si los dos van a jalar para el mismo lado claro que sí por qué no pero muchas de las personas que dicen eso ay por qué no trabajamos en una tienda juntos en conjunto vienen esperando como que así de brazos cruzados que el negocio vaya a prosperar porque otros están tomando acción en tu negocio no se tiene uno la confianza de mandarse uno solo a iniciar esa tienda en línea porque uno espera que otras personas hagan el trabajo por uno que porque estoy con otra persona o sea mágicamente como somos más personas entonces va a ser más probable que tengamos éxito no, no es así o sea está en uno en qué tanto jale uno para su propio saco ¿verdad? cómo empezar a crecer esa tienda y empezar a encontrar esos resultados básicamente es eso como un un comentario al respecto sobre esto sobre la mentalidad de esa iniciativa nadie va a hacer las cosas por uno y se va a encontrar con problemas que bueno les va a traer estrés mucha presión pero también perdón por tal vez es un video bastante negativo pesimista podrán pensar pero no lo digo para porque me está yendo mal en mi tienda porque no esté logrando los resultados en la tienda si por todo todo lo contrario si lo estoy logrando estoy muy satisfecho pero los problemas que uno se ha encontrado muchas personas no lo comentan solo muestran lo que ah si es demasiado fácil haz dinero desde casa no hagas nada solo hagas estamos estamos nos están pagando por hacer clics en la pantalla ok eso es algo increíble ok eso es algo que les quiero algo positivo nos están pagando por estar frente a una pantalla haciendo clics ok claro que si esos clics tienen una secuencia lógica tienen conocimiento pero estamos desde estamos desde una desde la comunidad desde la comodidad de donde queramos estar en este caso en mi casa entonces bueno eso es algo que es un valor agregado increíble o sea es indescriptible el upswing o la parte positiva de este negocio es esa comodidad esa paz de poder hacerlo desde donde uno más mal de donde uno se sienta más cómodo y también o sea la forma el potencial que se tiene con estos negocios en línea es increíble o sea estamos conectados al mundo también con un solo clic entonces es eso también que es importante recalcarlo o sea es hay muchas cosas positivas pero al ser tan increíble tan bonito esta presentación de este negocio desde casa ganar dinero claro cualquier persona lo puede hacer y para cualquier persona entonces como hay tantas personas que realmente lo pueden hacer hay mucha competencia hay que saber muy bien lo que se hace y van a haber muchos problemas estamos iniciando un negocio así como fuera un negocio físico que tienes que alquilar un local comprar inventario contratar personal contratar tecnología pantallas computadoras todo eso no se tiene en el dropshipping hay otras partes que se van a ocupar como cuentas bancarias cuenta de paper pero una cuenta de ebay fuerte varias cuentas de ebay y es lo que yo recomiendo este porque diversificar en mi opinión es lo mejor en mi experiencia personal como me suspendieron mis cuentas varias veces pero bueno este es eso verdad que tienen que saber más o menos que esperar para este negocio que se van a encontrar es bonito tienen que tener iniciativa nadie lo va a hacer por ustedes y bueno eso era todo espero que esto les haya ayudado a tener una mentalidad o compartirles un poco mi mentalidad a la hora de iniciar con este negocio que muchas personas las veo que con esas preguntas que hacen a veces yo digo bueno no sé si será porque esas preguntas no van en la dirección correcta me explico entonces cuando ustedes no sepan hacer algo claro yo todo lo pregunto todo lo pregunto pero hay gente que espera que lo hagan por uno eso ahí es donde estamos mal ustedes tienen que tener esa iniciativa de jalar para su propio saco ok de crecer su negocio eso sería todo por ahora espero que les haya servido si les sirvió por favor dejen un comentario si tienen alguna opinión distinta a lo que les acabo de compartir bienvenido critiquenme cuestionenme para eso estamos dejen un like suscríbanse por favor al canal tengo entrenamiento gratis tengo este un curso si tengo un curso gratis tengo un grupo de facebook gratis si ocupan una cuenta de ebay si los han suspendido injustamente como me hicieron a mi este pueden comprar una cuenta de ebay también abajo en la descripción tengo un correo hablo mucho del tema de las stealth accounts como utilizarlas de hecho no es sencillo utilizar una cuenta stealth account hay que tener mucha seguridad mucha paciencia pero a veces es el único recurso que nos queda para iniciar en ebay o para empezar a tener varias cuentas y bueno esta esa oportunidad también 10 booster lo más importante 10 booster el software que le metimos muchísima chamba no sé en qué países dicen chamba aquí no decimos chamba pero muchísimo esfuerzo muchísimo sudor muchísimo estrés también muchísimo amor dedicado a ese software 10 booster es un monitor de precios yo lo utilizo para mi tienda los resultados que he tenido en los videos que compartí en las semanas previas de cómo llegué a 30 mil dólares en ventas vienen de utilizar 10 booster en su mayoría entonces bueno invitados a formar parte de la comunidad curso de ebay de una vez a lo que vinimos también se viene pronto y bueno muchísimas gracias por ver este video nos estamos viendo en el futuro pura vida